Prepara tipos de matrimonio, Hande con zapatos varoniles sobre una plataforma de madera. En su última aparición, la actriz Torca ha estado en los titulares por sus extraños zapatos, que muchos describieron como zapatos varoniles. Hande, quien llamó la atención por participar en Kansen Kalkapimi, internacionalmente como juntos con Keren Bursen, publicó en su historia de Instagram una foto con sus amigos. Pero los fanáticos captaron algo extraño. La estrella turca publicó una foto junto con sus amigos y escribió, que comiencen los preparativos. No se sabía a qué preparativos insinuaba Hande, pero algunos fanáticos predijeron que se espera que ella anuncie una nueva serie. Sin embargo, ¿otros fanáticos llevaron las predicciones a otro nivel? Ya que afirmaron que dado que la estrella turca está parada sobre una plataforma de madera en la imagen, que realmente se parece a las que usan las novias que se prueban vestidos nuevos, ¿podría ser un indicio serio de que Hande Ersel está a punto de casarse pronto? Muchos recurrieron a internet para difundir el rumor de que Hande Ersel se está preparando para su matrimonio, que muchos afirmaron anteriormente que se espera para este verano. Hande Ersel mantiene una relación con el empresario turco Hakan Sabansi desde hace más de 15 meses. Durante su último viaje a Japón, la linda pareja desató rumores de compromiso luego de que se viera un anillo en la mano derecha de Hande Ersel. Sin embargo, las acusaciones fueron negadas ya que la pareja no anunció, nada se dio pronto.